Precisamente por la autoridad federal, pero de mi parte siempre va a haber una posición de armonía y de trabajo de la mano con el presidente de Armería y es bienvenido, ojalá podamos platicarlo y con todo gusto nos sentamos a pedirle a cualquier tema que quiera comentar. Respecto a eso, bueno, yo mientras cumpla con mi normatividad federal, pues tengo derecho a extraer el agua y a traerla y a transportarla a través de la manera que lo hacemos. Oye, Presidenta, también de este rumor que circula por redes sociales ya se te había preguntado, pero ¿se insiste en que el Cabildo está haciendo un cobro adicional o está percibiendo un cobro adicional? ¿Qué te autorizó? ¿Qué dirías tú al tema? Mira, yo los invito nada más a ver las cuentas. Precisamente en el mes de agosto del año pasado, 2015, se gastaban más de 32 millones en el tema de labores, de pago de nómina. Hoy ya nos ahorramos un millón de pesos. Bueno, a lo mejor no es tan significativo, pero cuando hablas del tema laboral es bastante. Desde la pasada administración se daban apoyos para gestión social y cuando yo llegué lo suspendí provisionalmente, porque evidentemente mi prioridad era el tema de aguinaldos y compensaciones de fin de año, pago de fin de año. Hoy reactivamos los apoyos como hemos reactivado los programas sociales y todos los programas que tenemos que entregar. pero son exactamente lo mismo de la pasada administración y además un ahorro que hemos usado llevando a cabo. No se ha incrementado nada que no se daba anteriormente. ¿Se puede saber a cuánto asciende? Pues es que le podría decir que apoyos asistenciales, más o menos se entregan al mes como un millón de pesos. Pero en cuanto a ese recurso adicional que cuentan los regidores, ¿se puede saber la cifra? Como adicional no es ninguno, se siguen trabajando las mismas cantidades. ¿Y cuánto asciende un regidor para apoyos asistenciales? Bueno, es que varía, depende de la...